Hola, buenas a todos. Antes de nada, desearos un feliz año y que el día de reyes de hoy no os traigan mucho carbón. Tenía guardado esta sorpresilla para daros. Este es el primero de una cadena de videoblogs. Estamos de nuevo, con modo empieza de nuevo. Muchos sabéis de que ha habido en medio un lapso de tiempo bastante considerable, pero a través de estos videoblogs os explicaré por qué. Por qué ha habido separón en medio, todo ha sido por perfeccionar, porque el proyecto salga mucho mejor, porque el proyecto tenga unos resultados más adecuados, incluso más innovadores. Muchísimos de los aspectos y hacía falta, hacía falta este parón. Ya lo iré explicando en los vídeos, los vídeos que van a ir saliendo en este canal, aquí a través de Facebook o bien en el canal de YouTube que se ha creado para el videoblog de Comodo. Saldrá un vídeo cada semana o cada 10 días en el que vamos a ir explicando la forma nueva de abordar el proyecto, de cómo se va a resolver. La gente que estáis esperando para trabajar en la película, no desesperéis. Perdón completamente por el tiempo que he estado ausente, pero era más que necesario, mucho más que necesario. Debí de apartarme absolutamente de todo, salir del modo cine, centrarme en mirar la película desde fuera y ver dónde estaba errando o dónde estaba acertando. Y era fundamental. Llegué a sentir muchísimo agobio. Como sabéis, Comodo al principio empezó siendo un corto, luego se fue a largometrajes, lo que conlleva una organización tremenda. Ya hemos grabado con alrededor de 120 personas y nos quedan por grabar con 300 o 400 personas. Imaginaos todos los días respondiendo mensajes, sabiendo que quieres avanzar y que no puedes. Y en este tiempo ha sido fundamental para orquestar todo eso, para ver de qué forma se va a abordar Comodo B12. Y nada, poco más. Que sigáis aquí, siguiendo aquí por este Facebook, que iré subiendo los vídeos aquí. Y si no, aquí en el vídeo, clicáis y os suscribís al canal de Comodo, que va a ser el canal del videoblog. Y nada, que ya mismo estamos contando historias, derramando sangre y sudando en los rodajes y poniendo al equipo en aprieto. Muy prontito, que en una semanita o así ya se lanzará el siguiente vídeo. Y que espero que nos sigáis. Un abrazo muy grande y a disfrutar del Día de Reyes. Un abrazo muy grande y a disfrutar del Día de Reyes. Un abrazo muy grande, y a disfrutar del Día de Reyes.